Inge, les repito que lo dice y lo marca la ley. A ver, no me ha gustado ser protagonista de nada. No tengo ningún problema, el título nunca me ha interesado. ¿Puede grabar? ¿No puede transmitirle? ¿Qué es el camino? Bueno, digo, no hay nada tampoco que... Pero primero lo tenemos que dejar en capito, ¿cuál va a ser la que se va a transmitir? No podemos transmitir todas, no se puede transmitir. He metido dos documentos en los cuales lo he solicitado, en la cual dice textualmente, y el ingeniero no se va a dejar mentir, que comenta que si la página del ayuntamiento no lo hace, lo haría directamente desde la página del ayuntamiento. Sí, porque me gusta ser protagonista. No me gusta ser protagonista. O sea, no vamos a hablar. A la ciudadanía hay que darle la información. No, se les está dando en la página. En la página está. Y está la sarta. Está la sarta. En la página sarta está libre. Han solicitado informaciones y se les ha negado, ingeniero. Se les va a negar, se les va a negar, se les va a negar, se les va a negar por ley, se les va a negar informaciones, yo no tengo nada a culto. Así que deja de grabar. La ciudadanía no es culto. La ciudadanía no es culto. ¿Quién es tu ciudadana? La comunidad de ella cuenta por la que estamos aquí. ¿La ciudadanía no es culto? ¿Estamos? Estamos. Porque nadie llegó aquí. No está por una jornalía, mija. O sea, la verdad, la verdad, deja de grabar. Es un segundo lugar después de ustedes. Déjame de grabar, porque ahí me estás grabando. Ingeniero, ¿dónde? Bueno, compruébeme que lo esté grabando y que está saliendo su voz. Mira, o no me hagas, pero pójame los teléfonos y lo que hacemos ahí. Esa es una violación. Por eso, porque tú también estás haciendo una violación. No estoy violando absolutamente nadie. A mí no me estás diciendo que me vas a grabar. También me estás violando mis derechos. O está mi derecho. No dan derechos de ella, de ella, de dónde están sus derechos. Licenciada, ¿puedes llamarse y decirme si los estoy grabando? Estás grabando. Mira, estás en el teléfono, no, yo les quiero. Sí, yo no, yo hasta que, este, es el negro. Este es el negro. El otro. ¿Cuál negro? Ah, el teléfono. Quítalo. No, ingeniero. Quítalo, por favor, quítalo. No, porque metí dos documentos en los cuales. Quítalo. Quítalo. Quítalo, porque también tenemos nuestros derechos de nosotros. Y tú no puedes violar mis derechos míos, nomás porque los caprichos de tu IVAN. ¿Disculpe? Le iban con los caprichos de mi dirección. Por supuesto que no. Quítame eso, no me hagas. Y no sé por qué sacó usted el número de la contraloría. Bueno, tú crees que hablaré después de dónde y me voy a hablar, a ver cómo está. ¿Eso qué tiene que ver con esto? Quítame eso, quítame eso. No, ingeniero. Quítalo. Usted me está dando una orden. Por eso, porque te lo pedí, por favor, dinero, que lo quitaras. Porque no se van a grabar ahorita los resultados que nacieron, no se van a grabar.